Desde la secundaria me di cuenta que me gustaban las matemáticas y en la preparatoria que uno ya tiene que decidir pues me llamaba la atención todo lo que tiene que ver con el cielo nada más salir a mirar las estrellas y pues se me hacía como muy misterioso y yo tenía como la inquietud de responder esas preguntas sobre el universo y de saber un poquito más hasta que me di cuenta que pues para lo más cercano a responder esas preguntas era la física Me encontré que había una mujer que se llama Aileen o Aileen Collins y fue la primera mujer en pilotear y comandar un transbordador espacial y trabajaba en la NASA y sus colegas, los colegas pilotos de transbordadores le decían The Rocket Woman entonces yo me acuerdo que desde entonces adopté ese seudónimo mío lo hice mío pero la versión en español a nivel global las mujeres representan un 30% de la comunidad en ciencia y tecnología yo creo que todos estos esfuerzos que se siguen haciendo de promover a la mujer en la ciencia de que existan personas con las que te puedas identificar y no nada más identificar sino también acercar entonces es muy importante que haya personas y en particular mujeres en las que se puedan acercar y que las puedan orientar para que sigan potencializando su carrera De que pues la física y las matemáticas describen todo, todo el universo es la herramienta principal con la que describimos nuestro día a día no hay nada en nuestra vida cotidiana que no necesite de física y de matemáticas entonces pues ese es un gran reto tener que estar siempre pues tratando de motivar a los alumnos de mostrarles por qué es importante aprender física y matemáticas que tiene un impacto en la sociedad que no es algo aislado de nuestra vida cotidiana y pues de haberle a ser lo apasionantes y lo interesantes que son Creo que soy una persona alegre muy sencilla en todos los aspectos no me complico las cosas y no me gusta tampoco que las compliquen porque creo que todo es fácil es este si uno quiere o sea siempre creo que me describiría como alguien que si quiere algo lo va a hacer como de lugar y me gusta mucho la gente es algo que es algo extraño de describir que mi pasión sea la gente compartir el conocimiento estar cerca de las personas me gusta mucho Yo tomé datos del gran telescopio milimétrico un telescopio que está en la Sierra Negra en Puebla tomé unos datos para mi tesis de doctorado pero había pues cosas pendientes que analizar en esos en esos espectros lo que observamos fueron alrededor de 40 regiones en el cielo y con este telescopio y pues había que identificar especies de moléculas presentes en la emisión de estas estrellas y Iñaki se centró particularmente en la molécula en astronomía le decimos HC3N los químicos sí son más formales de decir el nombre formal de la molécula y entonces él identificó en todas estas 40 regiones donde se forman estrellas más grandes que el sol utilizando esta molécula para obtener hacer estimaciones de la temperatura y la densidad columnar de estas regiones caracterizar la región la región donde se están formando estas estrellas pero a través de la emisión de una molécula muy particular pues ha sido muy bonito sobre todo para mí para las dos pues de hablar de comunicar siempre como ya lo dije varias veces me gusta mucho compartir el conocimiento divulgar la ciencia pero también es es un compromiso es puede ser complicado en ese sentido porque es una responsabilidad que estás compartiendo información entonces pues hay que ser muy cuidadoso con lo con lo que se dice entonces pues en ese sentido ha sido una gran experiencia para mí desarrollando poco a poco esa esa habilidad de de poder hablar o de hacer pues ir hilando la conversación que vamos teniendo en el podcast y hemos tenido muchas sorpresas o sea la última sorpresa que tuvimos ahora que eso sí no era algo que pensé que pudiéramos hacer fue que el padre de la astronomía en México básicamente el fundador de la de quien trajo a la astronomía y fundó los los primeros observatorios fue Guillermo Aro un académico que fue es el fundador precisamente del del lugar donde está que administra el telescopio del que tomamos observaciones para la tesis de Iñaki entonces y él su esposa era Elena Poniatowska entonces pues dijimos vamos es que perdemos si le escribimos para ver si ella nos podría compartir de primera mano pues toda la experiencia que que pudo compartir con él ¿no? cómo fueron pues nos daba mucha curiosidad de ver cómo fue evolucionando cómo él fue haciendo fundando estos institutos los primeros estudiantes que ahora fueron mis profesores entonces pues aceptó la invitación y pues hicimos una entrevista que al menos en particular para mí es mi favorita esta nueva era de la exploración espacial antes yo creo que esta época por ejemplo de las misiones Apolo que motivaron a mucha gente y de la que se desarrolló mucha tecnología de la que utilizamos ahora pues yo creo que ahora estamos en ese en otro punto de yo creo que va a tomar mucho tiempo todavía pero ya estamos ahí de toda la de toda la tecnología nueva que se va a tener que desarrollar porque ahora las ideas no son ir nada más a la luna sino pues ir a otros planetas tratar de ir más lejos de explorar otros planetas de hecho también lo que me gusta es que en esta nueva misión la misión Artemisa que está pensando en regresar en unos años más a la luna pues también se está considerando esto de que vamos a regresar a la luna pero también va a ir la primera mujer a la luna entonces pues son este tipo de cosas que digo que son esfuerzos que se están haciendo para que la mujer tenga una posición visible en la ciencia y en la ingeniería mi principal consejo yo creo que es el mismo con el que yo me he regido es que decidan siempre continuar su propio camino ¿no? del camino lo que a ustedes les gusta porque cuando uno estudia cuando uno hace lo que le gusta podrá sonar muy idealista quizás pero en mi experiencia creo que es cierto uno se esfuerza por hacerlo de la mejor manera posible y cuando al principio quizás uno puede no tener muy claro el camino decir bueno yo quiero ir por ahí pero no parece estar muy claro por eso mi consejo de acercarse tratar de identificar a las personas que podrían que tienen experiencia en esas áreas y te podrían orientar no tengan miedo las mujeres somos muy capaces todas las personas somos muy capaces de hacer de buscar nuestros objetivos siempre tratar de buscar herramientas de acercarse con personas de buscar las oportunidades porque también luego los recursos podrían ser un problema pero a veces también no conocemos que hay muchísimas becas muchísimos apoyos que uno podría conseguir eso por ejemplo yo no lo sabía cuando estudié ciencias pensaba que yo iba a tener que pagar muchísimo dinero para estudiar astronomía o que me tenía que ir al extranjero o cosas así y pues al final de cuentas no es así entonces pues hay que hay que buscar información y sobre todo ahora que tenemos todo a un clic de distancia